Continuamos con el programa de la mañana, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que el vocero del régimen de Nicolás Maduro ha admitido que amparan a narcoterroristas. La noticia la desarrolla hasta ahora desde la capital, Oliver Fernández. Oliver, un buen día para ti. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es. Estas declaraciones de los principales voceros del régimen de Nicolás Maduro han traído como consecuencia las reacciones no solo de los ciudadanos, sino también del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha dicho que con estas declaraciones confirma que en Venezuela sí hay grupos irregulares. Pero sobre todo, también ha dicho que lo importante no es en cuánto tiempo llega un avión Sukhoi a Bogotá, sino que lo importante es en cuánto tiempo llegan las medicinas a los hospitales, bueno, los insumos médicos, tantas personas que lamentablemente están sufriendo de enfermedades crónicas y no tienen medicamentos. También ha hablado de la frontera colombo-venezolana, sobre todo en la frontera del Zulia, un pueblo donde lamentablemente la situación es dramática, 36, 48 horas sin luz y lamentablemente estos ejercicios militares no van a traer mejoras para esta población. También ha dicho que lo importante es tratar de paliar la situación en el estado Zulia, en el estado Táchira, pueblos que lamentablemente han sido abandonados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Mire, aquí lo importante es en cuánto tiempo podemos tener medicina en Venezuela, cuánto tiempo podemos tener el ingreso de la ayuda humanitaria. Es evidente que el régimen de Maduro, en sus voceros más desafortunados y torpes, debemos decirlo, hablando y ratificando, por cierto, porque lo más grave que dijo el vocero del régimen esta mañana no fue eso, que ratificó la denuncia que hemos venido haciendo, que el régimen de Maduro ampara a narcoterroristas en Venezuela. Es decir, él dijo en esa misma declaración que Santrich y Márquez están en Venezuela y son bienvenidos. Ustedes lo escucharon hoy. Entonces, bueno, el régimen de nuevo debe ordenarse. Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando durante semanas, que están amparando a narcoterroristas en Venezuela. Muy grave, además, cuando lo que estamos nosotros exigiendo, los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, es que atender la emergencia humanitaria compleja. Bueno, vamos a agradecer el reporte que nos ha traído desde Caracas nuestro periodista Oliver Fernández al respecto a lo que decía el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, diciendo que un vocero del régimen de Maduro ha aceptado que amparan narcoterroristas, ha dicho que ya es hora de acabar con eso y que hay que hacerle caso a este segundo informe que ha presentado la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet.